Un inversor en Dogecoin, una criptomoneda creada originalmente como una broma, pero cuyo valor aumentó y cayó al ser promovido por Elon Musk, presentó el jueves 16 de junio una demanda por 258 mil millones de dólares contra el multimillonario Elon Musk y sus empresas Tesla y SpaceX. Kate Johnson, que asegura haber perdido dinero después de invertir en Dogecoin, se calificó como un ciudadano estadounidense que fue defraudado, por lo que llamó un esquema piramidal de la criptomoneda Dogecoin. Usó su pedestal como el hombre más rico del mundo, señaló. También acusa a Musk, a la empresa de automóviles eléctricos y a la empresa de turismo espacial de crimen organizado ilegal para inflar el precio de Dogecoin para promocionar esta criptomoneda y hacer subir su precio para luego dejarlo caer. El inversor solicita que su moción presentada en un tribunal de Nueva York sea clasificada como una demanda colectiva en nombre de aquellos que han sufrido pérdidas al invertir en esta criptomoneda desde 2019, desde que Elon Musk comenzó a promover esta moneda virtual, los inversores han perdido alrededor de unos 86 mil millones de dólares, estima Johnson, a quien le gustaría que Musk reembolsara a los inversores esta suma, además de pagar el doble en daños y perjuicios, unos 72 mil millones de dólares adicionales.